Como un ejemplo de liderazgo y gestión institucional, así definieron los profesores de la universidad el logro de la matrícula cero para la comunidad estudiantil. Como docentes somos fieles testigos de los esfuerzos que hacen muchos estudiantes y muchas familias para poder alcanzar un título universitario. Pensar en los estudiantes es verdaderamente generar esos procesos de inclusión que están en nuestro lema. Resaltando la manera como la Alma Mater abanderó este propósito colectivo que hoy celebran miles de familias colombianas. Es un ejemplo más de la responsabilidad social que tiene Unimagdalena de aportar desarrollo a la región Caribe. Pensando en sus estudiantes, ha alcanzado la matrícula cero. Es por eso que resalto la labor del rector Pablo Vera por ser gestor de sueños y transformador de realidades al Estado y a municipios como el Banco, Ariguaní y Ciénaga por sus aportes a la gratuidad de la educación de estudiantes vulnerables. El grupo docente reconoció que en este proceso ha sido importante la manera gradual en que diferentes entidades, alcaldías municipales, el gobierno nacional y la asamblea han dicho presente para beneficiar a los estudiantes. También quiero felicitar a la presidencia por su aporte de más de 3 mil millones de pesos para el fondo de gratuidad. De igual forma, felicitar a los alcaldes del Banco, Ciénaga y Ariguaní por ponerse la 10. Pero aún falta que la alcaldía del Distrito de Santa Marta se sume a esta gran alianza estratégica y podamos de esta forma cumplirle el sueño a más de 10 mil estudiantes provenientes de las instituciones públicas del Distrito de Santa Marta. Los aportes para alcanzar la matrícula cero son 7 mil millones de pesos de la Universidad del Magdalena, 3 mil 270 millones del gobierno nacional, 3 mil 450 millones del departamento, 100 millones del municipio de Ciénaga, 25 millones del municipio de El Banco, 25 millones del municipio de Ariguaní y 10 millones de pesos de la Fundación Trabajadores de las Bananeras Flotrabán. ¡Gracias!